Bueno, como siempre, Click, del otro lado de la pasarela vamos a estar entrando. Porque nos han invitado y por suerte, después de tanto... Hola. Después de tanto tiempo tenemos la credencial de prensa, que nos acredita, usted que no sabe, a entrar al backstage, al lugar donde todo el mundo quiere estar, del otro lado. Vení, entrá con Click. Hemos llegado al paraíso, vení, seguime. Bueno, no importa. ¿Cuánto calzas, Rocío? 37 y medio. 37 y medio, ¿qué pasa? ¿No tenés zapatitos? ¿No encontraban tu talla? No, en realidad, previa de desfile todavía estoy en patas. Ahora Cámara de Plata, bueno, a beneficio de esta fundación, desfilando, ayudando, colaborando. Tema de verano 2009, mostrando mucho color, flores, años 70, mucho amor. Lindo encontrarte, cómo me cabe la onda que todavía no cruzamos dos palabras. Vos viste, pero ya vernos, entendés, aparte nos remite al verano, que en el verano estamos todos... ¿Tenés el color? Mirá, yo estoy un blanco canela. Bueno, miento, miento. Cama solar, cama solar, hay que mentir, viste. Ojo, no, Olga, viste lo que le pasó. No, bueno, bueno, pero hay que pensar un poquito. Me quemaron otras cosas. Escuchame, hay que tener en cuenta que qué parte del cuerpo se quema igual no, viste. No, en realidad, mi trabajo muy rutinario, que digamos, no es, por lo general, siempre tenés algo nuevo, vas cambiando todo el tiempo de editoriales, de desfiles, siempre es diferente, no tiende a ser siempre igual. Bueno, estamos colaborando todos acá, para que esto salga espectacular, y bueno, hay mucha gente convocada. No sé cómo ven. Sí, veo, veo, veo. El backstage está a full, te cuento. Nosotros estamos acá, eso. Nosotros, por supuesto, no podemos faltar. Diez años ya, ¿no? Sí, diez años en el aire, sí, con nueve de estilo. Este desfile, como siempre, da fin muy importante para la ciudad de Mar del Plata. ¿Sos vos? De Córdoba. De Córdoba. Sí. Y por Albandián, los dos están apoyando a full. Los dos, es más, me volví, me volví con él, el fin de semana. Esto chimento. No, 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 no. ¿Vos? No, no, pero me conté con el en el labio. Mi regal hace una semana de programa. No, 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 por favor. Ah, viste. ¿Cómo están? ¿Todo bien, Flor? ¿Qué tal? Bien. ¿Qué modelos va a haber hoy? Rocío Giraudías. Acabo de llegar de Madrid y de hacer la campaña Nafta, que es una campaña de ropa deportiva. Y me voy ahora para hacer Aldo Ancún, que es un catálogo de joyas peruana. Y Calúa, que es una marca paraguaya. Así que voy a estar por allá arriba. Veo que estás corriendo para todos lados. Sí, gracias a Dios, sí. Sí, me fui a New York en el invierno a trabajar allá. Y nada, y aparte estoy con un programa de polo y estuve haciendo un programa de... Te vi, es verdad, te vi. ¿Vos viste? Bueno. Ahora, ahora, bolo también. Ahora te hablo de hándicap, de caballos, de embriones, de todo. No entiendo nada yo. Cultura general, cultura general. ¿Qué es un estudo? Un estudo, no, pero eso es de carrera, de caballos de carrera. Ah, me mataste. Epa, epa. Me va ganando uno a celo, Jazmín. Y también estuve haciendo un programa con unas bandas de rock para Motorola, que va a salir por toda Latinoamerican Fox. Así que nada, muy bien, contenta. La facultad muy bien. Siempre, tenés laburo, re bien. Siempre haciendo cosas, viste. Un gusto realmente, Jazmín, cruzarte a vos. Bueno, igualmente, verte a vos. La verdad que siempre es un placer. Una nota muy linda, se hacíamos siempre. Siempre, siempre. Así, 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 clic, 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 clic. La tengo Mesa 3, así que si hay un exasperado gritando abajo. Yo te saludo, yo te mando besos. No sé, no me manejo bien los dos. Bueno, bueno. Se me sale el hombre desde adentro. Gracias, Jimé, un gusto. Dale, un beso. ¿Se llenó? Sí, la verdad que sí, estamos contentos porque no hay más lugar, o sea que prácticamente se vendió todo. Y bueno, la gente por suerte vino toda. La propuesta era increíble igual. La propuesta, mirá, es muy buena. Cada año se suma un poquito más de gente. Este año tenemos 9 marcas, así que vino Rocío Díaz. ¿Qué más podemos pedir? La propuesta, mirá, es muy buena. La propuesta, mirá, es muy buena. Clic Televisión Hace un clic en tu cabeza